Yo quiero al público más que si fuera un ídolo, no más que merecen un padre nuestro cuando se vayan a acosar, con eso tengo bastante. Hoy se despide de este mundo uno de los grandes, hoy se despide Chente, el charro de Huentitán, el rey. Vicente Fernández dejó 57 años de carrera que marcaron historia, considerado como un símbolo de la cultura hispanoamericana y uno de los artistas más populares de México. Incluso se le conoció como el Frank Sinatra de las rancheras. Me dije, pero ¿cómo? Si no sabe cantar el español y yo no sé el inglés, ¿cómo chingas? Vamos a decirlo. Por tu maldito amor Vicente nació el 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán, El Alto, en Jalisco, en México. Era una cultura ranchera, de caballos, de espuelas, de folclor, de música. Dicen que las canciones rancheras son consideradas la música del corazón de México. Ya llegaba yo al túnel para salir a cualquier escenario y empezaba a temblar con nervios, pero nomás salía y veía que el público se paraba, todo el mundo de pie aplaudirme. Con tan solo seis años de edad empezó a soñar en una carrera como cantante. A los ocho años recibió una guitarra y rápidamente aprendió a tocarla. Y así fue que comenzó a estudiar la música folclórica que tanto añoraba. A finales de 1963 conoció el amor de su vida. Se casó con María del Refugio, con Cuquita, su vecina de Guadalajara. Pronto la pareja tendría ya cuatro hijos, Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra, que terminan siendo, junto con sus once nietos, ese legado del gran Chende. Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando. Soy un hombre agradecido de mi familia y de mi música. Cuando escuchas la voz de quien lleva tu sangre, te sientes inmortal. El estilo musical de Vicente Fernández fue principalmente el bolero y las expresiones folclóricas de su país natal. Combina varios estilos como la ranchera y la balada. Pero sus canciones más conocidas, que le lanzaron al estrellato, inició con esa famosa Volver, Volver, que causó un tremendo impacto, convirtiéndose así en un himno más de la música ranchera. Y volver, 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 volver a tus brazos otra vez. Fue en 1976 que esta canción rompió todos los récords de venta y se escuchaba en todos los radios de los carros, en los estéreos de las casas y en todas las rocolas de los países. Y después vino éxito tras éxito, para dejar la huella que Vicente Fernández seguirá siendo el rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. En las letras de sus canciones expuso paisajes e imágenes de su México lindo, para contar historias cotidianas tanto de amor como del desamor. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Pero Vicente no solo fue un éxito con su voz, sino también debutó en el cine. Interpretó más de 25 películas mexicanas. Tacos al carbón, La ley del monte, El taúr, El hijo del pueblo, son uno de sus grandes títulos. Es que no tengo otra cosa. Si la tienes, tú y yo sabemos lo que es. En los últimos años, el rey de la música ranchera se ha hecho acreedor de muchos reconocimientos, incluyendo el Grammy Latino, Premios Lo Nuestro, Premios Billboard y hasta tiene una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Pero su mayor reconocimiento es el poder pasar esa voz mexicana, esa voz ranchera y esa inspiración a través de sus hijos que siguen sus pasos. Alejandro Fernández. Trato de visualizar mis metas. Obviamente que el nombre de mi padre siempre está ahí. Lo admiro muchísimo como artista, pues por su entrega y profesionalismo y todo lo que ha logrado. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo. Sus últimos años los pasó en su rancho Los Tres Potrillos, en Guadalajara. Hoy, el cielo tiene un mariachi sobre las nubes. Un caballero intérprete de mujeres divinas, de estos celos, acá entre nos. Hoy, la cultura mexicana, la latina y la ranchera está de luto. Pero sin duda alguna, su legado continuará en sus canciones, en sus películas y en sus experiencias de vida. Chente, gracias. Que tus canciones queden en el recuerdo y que tu voz quede en el corazón. Así como dice una de sus canciones, a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Le digo, no chillen, ahorita vengo. Pero le digo, si no vuelvo, pues ya no sentí. Juan David Ríos, Blu Radio. A mi manera. Grabé la penca de un maguey. Y tu nombre, unido al mío, entrelazados.